Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir y desarrollar la actividad económica. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Los datos de los rankings internacionales y también de la propia OCDE. Aquí estamos hablando de justicia fiscal, de cómo queremos competir en el mundo, qué sociedad queremos construir. Y yo desde luego quiero una sociedad donde haya un estado del bienestar fuerte, que para ello lo que necesitamos son recursos públicos y sobre todo aquellos que más tienen, que más contribuyan. Por tanto, creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.